En el enlace provincial Loja Habla, se trató el tema de la seguridad social en tiempos de revolución, por lo que se tuvo la presencia del Dr. Yalil Borrero, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Loja, quien explicó el proceso de cambio que ha tenido la institución en estos siete años de gobierno. Nosotros podemos decir que cuando llegan las autoridades nacionales, el arquitecto Fernando con el consejo directivo y el Dr. Francisco Berguera, ellos hacen un análisis muy claro y preciso de la institución y realmente se ponen a trabajar inmediatamente y lo que hacen es establecer ciertas políticas, ciertos cambios para poder reorganizar y mejorar la atención que nosotros tenemos a los afiliados. Es precisamente en esta línea, como por ejemplo desde el año 2013, se implementó una nueva estructura orgánica funcional del IES. Producto de esta, la dirección provincial del IES de Loja pasó de ser una dirección de nivel 3 a dirección provincial de nivel 4, permitiéndonos tener un mejor campo de acción en lo económico, administrativo y prestacional. Esto nos permite coordinar en territorio como ser la Zona 7 Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, siempre ayudando a fortalecer a estas direcciones provinciales con el apoyo legal, técnico y operativo. Asimismo, intervino la doctora Rocío Espinosa, explicando los montos invertidos durante este tiempo para mejorar el servicio a la ciudadanía. En el Hospital del Día, una inversión de cerca de 4 millones de dólares, en el Hospital del Día de Zamora, 3 millones de dólares, tanto en infraestructura como equipamiento. Y lo innovador realmente de esta revolución ciudadana, llegar a los sitios donde antes no había dado servicio el IES, como son los cantones de Zumba, Paltas, Catamayo, Celica, comunidades de primer nivel, como dice el nuevo modelo de atención integral, que se debe privilegiar la atención primaria en salud. Estas unidades, hoy por hoy, sirven a todos nuestros afiliados en distritos, que son territorios estratégicos para nuestros conciudadanos. Finalmente, la Coordinadora General de Servicios al Afiliado, Marcia Peralta, detalló las mejores establecidas para todos los afiliados del IES. El IES va de la mano con la tecnología. Es muy satisfactorio para quienes trabajamos en la institución, al igual que Chalil, somos personas que nos encontramos laburando largo tiempo dentro de la institución y por lo tanto hemos visto como un bien clásico los grandes logros que ha tenido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en beneficio de los diferentes usuarios que tenemos. Para dar una mejor atención, se ha hecho una ampliación de horarios. Esto está direccionado desde nivel central, es decir, a nivel nacional, estamos atendiendo desde las 7 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla. Avanzamos, patria.